Yo, Yandro. Real hasta la muerte ahorita, cabrón. Real G. Culonas me llegaron cien libras de Arizona, me nagona. Yo soy un rey, mi gló, mi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Ni se mueren los cabrones que mi nombre menciona. Real G for life, baby. Siempre andamos ready pa' el fuego. La baby está jugando que la rompan duro. Comer magia en torre real. Llego a ponerla a temblar. Toma mi electricidad. Un bloque viene a reventar y voy. Al bajo siempre estoy, que eres de mí yo te lo doy. Dos piedras amanecidos chingando de ayer pa' hoy. Ese dueño del chono y su piel se transforma cuando yo la detono. Unos hijos de los que somos. Muchos hablan mierda porque no nos dejamos. Pila de botellas y muchos flores. Yo ni yo. Al bajo siempre acá. Ey. La baby mi es un hije puta. Se andan fuera de ruta la arranca la extensión. A la que se ponga bruta vivo, ve. Yo de la música y tengo cuatro sellos. Que el que le quita a los reyes magos los camellos. Son chotas, pero se pasan por los evaturas. Los títeres cogen power, pero ninguno duran. Se matan en la calle y de preso todos son panas. Panas son los palos y los peines de banana. Panas son punto cuarenta, son las nueve M. Tambores de cincuenta, palas es diez y no es Barry Anuel. Lo que estamos planchando se lo he dicho. Sus mujeres son fieles, pero fieles a mi bello. Ey. Todo el mundo sabe quiénes somos. Se vamos a vaciar todos los peines con que andamos. Pila de botella y mucho plomo. Ay, no siempre anda. Cabrones los noto confuso. Si la saco la uso. Toda mis prendas salda no le debo al ruso. Giuseppe en chapa o en oro. Ustedes le meten perro. Cuando a mí me toca meterle las enamoros. Tratan de ubicar mi ruta. Y yo con un arrabe tirado pa atrás chingando en uno así con doce putas. El padrino con un rifle palestino dentro de un rilo. El de hoy llegan hasta el submarino. Problemas sin remedio en la música. Tengo una estrella en todos los medios y en la calle. De diez a trece muertos es el promedio voluntario que les pago. Un sueldo semanal y mañana amaneces con doscientos dentro de un ball wagon. Guerra. Me grita la mente. Cuando me veas de frente alumbrarte con los foforescentes. Ya sabes detrás de lo que se oculta un enemigo. Supuestos ojo de Torres termina siendo testigo. Reaging for life, my nigga. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren poner esto. Pa que sepan le puse bolsillo al FX2. Ahora le caben cuatro glock con siete pain de veintidós. Arisco en el espresso a ciento y pico y pendiente a todo le bajo. Siempre es más como tiene que ser. Con una puta al lado me mando de camino pa'l hotel. En la calle tengo joder par de rifles pa' responder. Y como me romqué de nuevo yo sí que te voy a meter. Ya, yo. Tú sabes en la calle cómo somos. Llegamos a la disco y en las cuartas las entramos. Te dejamos en frente y en frente de romo. En perconciao siempre andamos. Esta es la verdadera vuelta, baby. Mera, baby, yo siempre tengo mi pistola. Porque yo no te quiero dejar sola. Y a mí me firmaron, me dieron doscientos mil de adelanto. Compra apartamento y un X6 con guantes en los asientos. Mera, baby, tú eres aparte. El que era tu marido no sabía darte. Dile que mi cuarenta y cinco es negra. Como la to' se mate. Yo lo partí en tabaco y Ron saliendo de la after. Annel y yo somos Magrady y Winkartel. Ronca y yo mando a Finito a brincarte. Vamos a matarte. Y si te matamos nadie va a vengarte. Y si yo muero lunes, tú mueres en Marte. Y si quieren guerra, pues vamos matando. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disca y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos matando. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disca y se van a morir. Te matamos nadie. 27, me fugo, me pico el grillete. Intocable con mi 47. Me compro una 34 y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes. Tengo cuatro putas en tu yoli, cien putas en Puerto Rico. Yo voy a ser 3.5 vendiendo pericos. Bebecita, te voy a hacer completa. El atoma en la narga y la teta. Rebote esa negra por un ritmo. Me compro un palestino. Desde Torre hasta Virgilio, pila de asesinos. Te esperamos fuera de los pines. Ni te matamos como el que es que el fey matan al pachino. Anuel. Anuel. Ajá. Real G for life, prueba. Esta vez se lo saben lo que hay. Este es el Rimi. Jajajaja. Tarel. Brian Myers. Alexio. La Bruja. Juanca. El problematic. Espera, dime ya, Anjo. Si quieres panda, puñeta. Johnny Boom Boom. Dímelo sinfónico, puñeta. Dan Paul. Real G for life, baby. Mh. Desde la selva. Mostien pro G4. Metiéndole, hijo de puta. Bellaquísimo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Do you ever wish that you weren't a prisoner? Do you feel like you're done? All the dreams you had are hard to remember. Well, you're not the only one. Well it's over, it's over, it's over I won't be pushed around, move over, move over, move over Get back or just get out Set this pain up in flames It's over, it's over, it's over It's time to burn it down This one goes to the castaways Who break their backs, save it every day All these things I can do without Gonna burn it down, burn it down 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 Do you ever feel your colors are fading Like your world might combust? Do the voices in your head make you crazy When they're the only ones you trust? Well it's over, it's over, it's over I won't be pushed around, move over, move over, move over Get back or just get out Set this pain up in flames It's over, it's over, it's over It's time to burn it down This one goes to the castaways Who break their backs, save it every day All these things I can do without Gonna burn it down, burn it down Burn it down, burn it down Burn it down, burn it down It's over, it's over, it's over Move over, move over, move over It's over, it's over, it's over I won't be pushed around Move over, move over, move over Burn it down, burn it down This one goes to the castaways Who breaks their backs, saving every day All these things I can do without Gonna burn it down, burn it down 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 Burn it down, burn it down